En la construcción de la cancha de pasto sintético e iluminación del sector La Turbina, la construcción de la sede de asociación de fútbol de Peumo y la remodelación de la plaza de la población Arthur Pratt fueron algunos proyectos que el Intendente Juan Manuel Maffarrer y el alcalde de Peumo, Fermín Carreño, recorrieron y se interiorizaron del estado de avance de los mismos, los cuales son financiados con recursos del gobierno regional y también con recursos propios del municipio. La visita del Intendente Juan Manuel Maffarrer a Peumo se enmarca de lo dicho por el Intendente en su discurso del Día de la Asunción como máxima autoridad de O'Higgins, que es recorrer la región y conocer en terreno las necesidades de cada una de las 33 comunas. Ante ello, el Intendente Maffarrer declaró. Bueno, en primer lugar, contentos, seguimos recorriendo la región tal como ha sido el mandato del presidente Piñera de estar en terreno. En segundo lugar, hemos podido ver junto al alcalde de Peumo que además aprovecho de agradecer la invitación. Hemos visto cómo se avanzan determinados proyectos aquí en la comuna. Hemos visto proyectos financiados a través de la Subdere, a través de los FRIL, del gobierno regional y también con aportes municipales. Nos damos cuenta cómo crece la comuna. En ese sentido, es importante para nosotros ver este tipo de proyectos para poder seguir financiando en el futuro y poder seguir apoyando a las distintas comunas de la región. Nosotros hemos sido muy claros en decir que lo que buscamos es que el desarrollo y el progreso llegue a todas las comunas, las 33 comunas de nuestra región. Así que en ese sentido, nos pone muy contentos lo que se está haciendo en Peumo y vamos a seguir aportando a las distintas comunas. Por su parte, la alcaldía de Peumo, Fermín Carreño, agradeció al Intendente la posibilidad de estar presente en esta comuna. Bueno, primero que nada, agradecerle al Intendente la posibilidad que nos dio hoy día de poder estar juntos aquí en nuestra comuna de Peumo. Así que muy contentos, muy felices, hemos recorrido tres importantes proyectos. La construcción de la sede para la Asociación de Fútbol, que está ubicada en el Estadio Municipal de Peumo. La remodelación de la plaza de la población Arturo Pras. Una plaza que de verdad la gente en general nos había planteado hace mucho tiempo. Y bueno, estamos terminando con esta maravilla acá enclavada en el Cerro de Codao, en el Cerro de Codao, que es esta multicancha de pastos sintéticos. Así que de verdad agradecerle al Intendente, agradecerle a la disposición del Gobierno Regional. Por todo lo que hoy día de alguna u otra forma hemos recorrido y seguramente por los trabajos que vamos a realizar en el futuro.